Pedrito National y Pedrito Ordinario en la línea de arranque Pedrito Ordinario arranca, una espléndida acometida La victoria parece suya Pedrito National acorta la distancia, se acerca Emoción señores, esta es la carrera del siglo Ah, Pedrito Ordinario tiene problemas Parece que le falló la batería Ahora la cambia con toda rapidez Pero Pedrito National estalla cerca de la meta La acometida final La meta señores, un nuevo récord mundial Escucha a la gente que lo aclama Una nueva victoria de la potencia y la duración de National High Top National High Top Duradoble, National High Top Trío National High Top a su servicio